Buenas noches a todos, bienvenidos, muchas gracias por pasar esta noche acá, esta noche que es el inicio de la muestra de varios días que tenemos el orgullo de tener acá el Capitán Sarmiento, Carlos, Ángel Víctor, organizadores, estoy de maestro de ceremonia porque Marita lamentablemente está con COVID, así que está refugiada, pero es muy contento de poder estar y poder apreciar todo esto, que en definitiva es el alimento, el alma de la cultura, así que voy alimentándonos en Sarmiento. Y para arrancar lo voy a dejar con Norma que tiene las palabras que había armado Marita y después, bueno, Angélica va a hacer la entrega de certificados. Gracias. Bueno, voy a hacer la voz de Marita, que no ha podido estar. Buenas noches a todos, bienvenido a nuestra hermosa Casa de la Cultura, que hoy inaugura esta apreciada muestra que quisieron llamar Arte más Arte, en la que 12 prestigiosos artistas acercan su obra a nuestra comunidad. Este equipo de cultura está feliz de ser el puente que en este caso comunica a estos artistas como productores culturales, con las autoridades y el público en general. Ese es el principio y el fin último de esta gestión cultural. contribuir a la circulación de productos culturales, difundir, educar, transformar, desarrollar, construir creativamente, poner al alcance los valores artísticos para entender que a la cultura la hacemos y la disfrutamos entre todos en la vida cotidiana de la comunidad. Gracias, Carlos Núñez, por esta hermosa iniciativa y a cada uno de los artistas que participan de la muestra. Hoy y siempre son bienvenidos a nuestra casa. Lamento muchísimo que por problemas de salud no puedo acompañarlos. Les agradezco infinitamente. A todos los presentes, disfruten de la muestra. Bueno, palabras de Marita. Y la verdad es que Marita y yo me encanta que podamos tener siempre, y dame la bienvenida a todos los artistas, a que se sumen y muestren el arte y lo compartan con la comunidad toda. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, buenas noches a todos y gracias por estar. Gracias por unirse esta convocatoria a todos los artistas que nos acompañan de distintas disciplinas, excelentes por cierto. Así que muy agradecidos al municipio de General Sarmiento. Gracias a Marita, que fue también la gestora de todo esto. Gracias a mi compañero de arte y de vida, Carlos Núñez. Gracias al señor intendente y a toda la parte de cultura de General Sarmiento. Capitán Sarmiento, agradecida por el espacio que nos han brindado y bueno, por más arte, más arte realmente. Y bueno, gracias a todos. Vamos a entregar los certificados a los artistas que nos acompañan. Daniela Paola Sarmiento. Daniela Paola Sarmiento. Daniela Paola Sarmiento. Gracias. 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 Muy bien. y Guillermo Tejini no está, está con gripe José Luis Altorizio también está con Nanak Jorge Gionco que viene mañana María José Pérez Gracias, gracias Mariana Grigüega ¡Vámonos Mariana! ¡Vámonos Mariana! ¡Vámonos Mariana! No se queda quita para la cosa Sí, sí Rosana Pomba estaba en un evento viveca vacía gracias Javier Fontela Carlos Núñez muchas gracias por acompañarnos bueno y Angélica Budini Oribella muchas gracias gracias a todos ahora vamos a disfrutar el tema ¿Dónde? ¿No? 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 ¿Pareja? ¿No? 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 Bueno, buenas noches Somos dúo en vez Es la primera vez que estamos tocando aquí en el pueblo, me parece, ¿no? Sí, señor Buenas Vamos a hacer cuatro o cinco canciones Para colaborar un poco con la movida cultural y artística del pueblo Esa es mi hija Que quiere estar acá con papá y mamá Bueno, vamos a empezar con una canción de Víctor Jara Asesinado en dictadura de Pinochet Se llama Deja la vida volar En tu cuerpo fiel de fuego tiene palabra Un temblor de primavera para gritar Un malcán corre a tu ser Y mi sangre como brasa Tiene paloma En tu cuerpo quiero hundirme para gritar Hasta el fondo de los ángeles El sol morirá El sol morirá Morirá La noche vendrá Vendrá Vendrán Vendrán en mi cariño Deja la vida volar Tu boca, tu boca, tu boca, tu boca fiel de bocas Paloma fiel de bocas Que en tu cuerpo este es mi cariño Deja la vida volar Tu boca fiel de bocas Paloma, palo vital Ay, paloma Ay, paloma Ay, paloma Ay, paloma En tu mano, flor de fuego, tiene un palombo Una llamada mía para luchar Que ha calmado mil heridas Ahora ponemos libres tiernas palmas No pierdas las esperanzas para evitar La flor de seguridad El sol morirá, morirá Las noches de gracia Envuelve en mi cariño Deja la vida volar Tu boca junto a mi boca Paloma, palomita Paloma, palomita Envuelve en mi cariño Deja la vida volar Tu boca junto a mi boca Paloma, palomita Paloma, paloma 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 ¡Gracias!